Hola amigos, pues Siquete ya por fin habló de lo que sucedió, que pasó en Cancún y como dijo él, no iba a estar permitiendo que en su cara estuvieran haciéndole daño a su novio Y ninguno en su lugar lo hubiera permitido si él hubiera hecho lo contrario, de dejar sola a Fernanda con esa bola de personas que la estaban atacando igual Se le hubieran ido los haters encima porque no defendió a su novio, él hizo lo correcto en ese momento y total, la gente siempre va a hablar pero para bien o para mal Ponme en los comentarios que opinas al respecto de lo que contestó Siquete y los invito a suscribirse al canal y darle like